¡Suscríbete al canal! 22 grados, el pronóstico indica cielo nublado, vientos moderados a regulares del sector este con algunas ráfagas. Ahí está, sí. Y acá adentro estamos con mucho frío. No, pues ya se normalizó, ya apagamos el aire. Qué tipo, por favor, qué de problemas que tenemos, ¿eh? Y eso, Germi, y eso que pasó bien el fin de semana, que dijo que fue un fin de semana de 10 puntos, lo que hubiera sido si se trataba un fin de semana de 9 puntos, mamita, ¿no? No, también hubiese hecho el mismo comentario. No se hubiera enloquecido un poquito, ¿eh? No, no, para nada. Ahí están, los teléfonos para comunicarse con el programa, Maga. El contestador, 63792030 por WhatsApp, nos pueden escribir al 1123229189. Bien, vamos a dialogar con el Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, Andy Freire. Hola, Andy, soy Gustavo Mura, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Un placer, gracias a vos. Igualmente. Andy, estábamos pensando durante la semana pasada precisamente, que veníamos con ganas de charlar contigo, porque me parece que la iniciativa del famoso Capital Semilla en Buenos Aires, contribuye y mucho, ¿no?, para la búsqueda de eliminar todo lo que tiene que ver con desocupación, o índices de pobreza, ¿por qué no nos contás un poco de esta forma de potenciar a los emprendedores que han instrumentado o están instrumentando desde tu ministerio? Mira, es una muy buena pregunta y me encanta cómo lo planteaste, porque en el fondo el objetivo que tenemos es la generación de empleo y la generación de empleo de calidad para la gente. O sea, ese es el objetivo final. El emprendedorismo es un vehículo para lograr eso, como también lo es iniciativas que estamos tomando dentro de la Subsecretaría de Trabajo, que también tengo a mi cargo, o la Subsecretaría de Inversiones, que también es parte del ministerio. Entonces, lo que nosotros detectamos es que gran parte del problema que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, pero que esto refleja lo que pasa en el país, es que tenemos una tasa muy alta de actividad emprendedora en medida como qué porcentaje de la población adulta se dedica a proyectos emprendedores. Somos de los cinco países más desarrollados del mundo en ese sentido, en términos porcentuales, pero también estamos entre los cinco peores países del mundo cuando medimos qué porcentaje de los proyectos emprendedores superan el cuarto año de vida. Entonces, en síntesis, lo que tenemos es una gran cantidad de gente dedicándose a emprender y fracasando, y volviendo a empezar y volviendo a fracasar, y nuestro diagnóstico es que esto tiene que ver con básicamente dos cosas. Una, que es la falta de capacitación y herramientas para emprender mejor, o sea, mucha gente se pone a emprender en algo en la que no tiene una ventaja comparativa, no tiene una habilidad o alguna herramienta que lo haga poder hacer las cosas mejor que la media, y entonces le va mal. O la segunda, que es que no tiene capital para poder llevar adelante el proyecto. Con lo cual, hoy anunciamos, justo con Horacio, el jefe de gobierno, anunciamos hoy más temprano, Incubate, que es un programa de incubación para emprendedores en distintas áreas que creemos que la Ciudad de Buenos Aires son áreas en las que tenemos que apostar, que van desde emprendimientos tecnológicos, emprendimientos sociales, emprendimientos turísticos, emprendimientos de energías renovables, emprendimientos del diseño, y de esa manera lo que vamos a hacer a cada uno de estos emprendedores que queden seleccionados es darle 400.000 pesos, de los cuales 150.000 van a ser en efectivo y 250.000 van a ser en capacitación, formación, espacio físico, infraestructura, para ayudarlos a emprender mejor. ¿Cuántos son los que van a, digamos, ayudar a seleccionar y luego premiar? Mira, en este programa particular que se llama Incubate, que es el programa de incubación, son 100 emprendedores. Pero tenemos muchas otras cosas dentro del ministerio que apuntan a desarrollar emprendedores. Déjame contarte algunas. La más relevante es un programa que se llama Academia Vea Emprende, que básicamente tiene una versión online, o sea, una versión por internet, y una versión física presencial. La versión online básicamente es, si vos buscas Academia Vea Emprende, vas a ver una especie de universidad en internet que te permite formarte y capacitarte en todo lo que es detectar una idea, armar un plan de negocios, armar una estrategia comercial, definir tu equipo, o sea, todas las herramientas que nosotros creemos que a los emprendedores les faltan. Ese programa, por ejemplo, Academia Vea Emprende, ya lo cursaron este año más de 50.000 personas, y vamos a llegar a casi 60.000 de acá a fin de año. Y es gratuito, lo único que tenés que hacer es darte de alta y, digamos, y capacitarte. Y hay una dimensión presencial, que son ya programas donde no solo lo haces online, sino que vas a una oficina del gobierno de la ciudad a capacitarte y a formarte por gente que nosotros creemos que son muy buenos en formación emprendedora, donde ya 4.000 personas cursaron este año programas, y vamos a llegar a 6.000 de acá a fin de año. Andy, a ver, yo me perdí en algo. Estas 100 personas que van a ayudar a premiar con el... ¿Cómo es que se llama? Incubate. Incubate, Capital Semilla. Estas 100 personas tienen que haber pasado por estos cursos, sí o sí. No. No. Son dos programas separados. Ah, ok. Pero, bueno, nosotros tenemos, te diría, 5 o 6 programas simultáneos en paralelo que apuntan a ayudar a emprendedores en distintas etapas. Academia Vea Emprende es para gente que dice, bueno, a ver, tengo una idea, quiero ver cómo la converto en realidad, y empiezan con el curso online, y después pueden seguir con el curso presencial, todo gratuito. Bien. En paralelo a eso, para gente que está con un emprendimiento ya un poco más desarrollado, con un plan de negocios un poco más definido, veamos un enfoque más dedicado. ¿Qué son? Son estos 100 emprendedores, que vamos a seleccionar de acá al año que viene, durante el año que viene, donde les vamos a decir, como nosotros creemos que vos sos un emprendedor potencialmente de alto impacto, te queremos acompañar dándote capital semilla y un lugar físico para que vos te puedas desarrollar y que recibas mentoría y que recibas asesoramiento, para que tu proyecto se pueda escalar y tomar una envergadura mucho mayor de la que tomaría si no te estuviéramos dando un proceso de incubación. Bien, perfecto. Ese es un segundo programa paralelo al otro. Bien, bien, está clarísimo. ¿Serían estos dos programas o hay más, Andy? Hay más. Si querés te cuento un poco más. Contame un poco más y ya te voy a pedir un favor, antes de que sigas con el poco más. Quiero que vengas acá al piso a explicar un día todo esto, porque la verdad que me parece que esto es de suma utilidad para mucha gente que en estos momentos está en la casa, escuchándonos que tiene tiempo ocioso y que podría convertirlo en tiempo productivo. Me parece que esta es una idea brutal. Por eso es que te estoy invitando a ver si podés venir un día acá al piso. Dale, me encantaría. La verdad que sí. A ver, te agradezco días de comunicación como la tuya, porque a mí me angustia muchísimo ver que hay gente que tiene una idea o tiene un sueño, un talento, y que no sabe que estas herramientas están a su disposición con la plata de la gente. Son los impuestos que le vuelven a la gente. Entonces, nada más importante que decirle a la gente que tenés esto a tu disposición, usalo, ¿no? Bien, bien. Me decías el tercer plano, ¿verdad? Mira, el tercer programa que se llama Pacto Emprendedor Social es una idea que tuvimos con el equipo de emprendedores que apunta a darle a la gente en las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Buenos Aires lo que llamamos capital social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, una señora que sabe hacer empanadas en la Villa 21-24 en Barracas, no le falta plata para hacer empanadas. O sea, la razón por la que ella no está vendiendo a escala sus empanadas que cocina tan bien, no es porque no tiene plata para comprar la masa de la empanada, es porque no tiene capital social. ¿Qué es capital social? Es poder salir de la Villa 21-24 y ofrecer sus productos al resto de la capital. Entonces, lo que se nos ocurrió fue convocar, hicimos una primera prueba piloto con 150 emprendedores, que fue buscar a 150 emprendedores que les ha ido relativamente bien y que cada uno de ellos se convierta en mentor de 150 emprendedores en zonas desfavorecidas. Y que lo que les den es simplemente el compromiso de tres horas de mentoría por mes, durante 12 meses. Y lo que apostamos es, imagínate que vos fueras mentor de, no sé, Tatiana que hace tortas en el barrio 31. Sí, y de 149 personas más. ¿Qué? Y de 149 personas más, cada uno es mentor de 150, dijiste. No, no, cada uno es mentor de uno. Ah, ah, ok, disculpame. 150 emprendedores, mentores de 150 emprendedores en zonas desfavorecidas. Cada uno, uno. Entonces, vos te comprometés y decís, yo voy a dedicar tres horas por mes a ayudar a Tatiana con su proyecto. Sí. Y probablemente lo primero que haga es decir, bueno, mira, cuando tengo un evento y te ha de comprar tortas, te las compro a vos. Claro. Y lo segundo que vas a hacer es decir, yo le estoy ayudando a Tatiana y la verdad que Tatiana es súper confiable y sus productos son muy buenos. Entonces, lo que le vas a dar es un puente de confianza a Tatiana para que pueda vender afuera del barrio 31, al mundo exterior, que hoy le resulta totalmente imposible acceder. Bien. Entonces, ese programa que el año que viene lo queremos llevar a mil emprendedores, mil emprendedores y mil emprendedores que reciban mentoreo, es lo que llamamos pacto social emprendedor. Porque de alguna manera la idea es poder construir y derribar las barreras físicas e ideológicas que hay entre los que están emprendiendo, digamos, fuera de las villas y los que están emprendiendo dentro de las villas. Y nos parece que siempre cuando alguien te dice que querés ayudar a alguien de la villa, lo primero que pensás es que te van a pedir plata. Y acá la idea es, mira, si querés poner plata, hacelo, pero el pedido es que les dejo tomar en falta. ¿Este tipo de programas solamente es para la persona que está en situación de villa o, por ejemplo, alguien que está en una situación de pobreza pero no vive en villa puede acceder también? No, también. Lo que estamos haciendo es que estamos trabajando con organizaciones sociales que dan microcréditos a pequeños emprendedores muy emergentes y muy incipientes, pero no está limitado exclusivamente a esas regiones geográficas. Lo que hacemos es, paradójicamente, ¿sabés qué es lo que más nos costó? Conseguir gente que quiera recibir mentoreos. Yo pensé que el problema iba a ser conseguir mentores. Y el problema fue conseguir emprendedores que quieran recibir ayuda porque muchos están tan desilusionados o tan... Dicen, no, ¿para qué? ¿Qué me va a sacar a cambio? ¿Por qué me va a ganar su tiempo? Si uno me quiere pedir algo a cambio. Acá te voy a introducir un tema que yo te he escuchado decirlo cuando no eras ministro. Quiero saber cuál es tu posición ahora como ministro. Bueno, porque creo que es una traba, que es el tema de la imposición, los impuestos, precisamente. Vos alguna vez dijiste, no quiero que pagara el IVA antes de yo poder con lo cobrar. Entonces yo digo... Totalmente de acuerdo. Bueno, por suerte la ley PYME... ¿Seguís pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo y la ley PYME como primer paso de una ley que acaba de aprobar el Congreso que permite pagar el IVA 90 días, pero con un poco de suerte la ley de emprendedores, que es una ley que se está impulsando en el Congreso Nacional, a partir de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores Argentinos, de la cual yo fui parte y creo mucho en lo que se está queriendo hacer. La ley de emprendedores es justamente romper esta, si querés, ridícula situación donde yo te vendo a vos a 60 días y tengo que ir a pagarle al fisco por algo que todavía ni te cobré. Y pagar cargas sociales e impuesto a las ganancias de anticipo, impuesto a las ganancias por algo que todavía ni generé. Claro, claro. Y un montón de cosas cuando no hacen más que desalentarme a querer emprender. Y yo siempre lo dije y lo sigo diciendo, emprender es un desafío tan grande, pero en un tiempo es tan importante para el país que hay emprendedores, que lo que tenemos que hacer es que tu desafío sea estrictamente tu proyecto y tu capacidad creativa de ejecutar y no encima el Estado volviéndote loco para hacerte la vida más difícil. ¿Hay alguna edad? Acá ya me empiezan a preguntar los oyentes. ¿Hay edad para este tipo de acceso, para acceder a esto? No, no hay ningún límite de edad. Algunos programas tenés que ser mayor de 16, otros tenés que ser mayor de 18, pero no hay ningún límite de edad para acceder a esos programas. Genial. ¿Y a dónde deben dirigirse? ¿Algo, alguna consulta rápida? ¿Dónde van? Mira, lo más fácil es ir a buenosaires.gov.ar barra emprendedores. Ahí tenés los distintos programas y la oferta asociada al mundo emprendedor que, digamos, que tiene el gobierno de la ciudad y que la estamos actualizando a medida que vamos lanzando estos programas. Andy, te reitero, mirá que quiero que vengas, quiero que le cuentes a la audiencia una vez más, la semana que viene, hacerme un lugarcito, quiero que esto prenda y la verdad que está muy buena. Te felicito, así como algunas veces uno tiene cosas que objetar a los funcionarios, en esta en particular, me parece una muy buena iniciativa. Mira, te agradezco un montón y coordinemos para ir. Dale. Si nos toma un tiempo coordinar, va a ser porque, la verdad que, no pensé que se trabajaba tantas horas más que en el mundo emprendedor en la función pública, si uno quiere hacer que las cosas pasen. No, no, yo estoy de la semana pasada pidiendo una entrevista con vos por este tema, porque la verdad que me parecía, este tema me parece fundamental en un momento en el cual, como el que estamos, que es buscando laburo para todos y esto es precisamente dar una solución a la gente que no encuentra forma de solucionarlo. Te mando un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, Andy Freire, el Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que va a ser alguna respuesta interesante, una herramienta interesante para mucha gente que a partir de hoy sabe que tiene algo a lo cual puede acceder sin necesidad de andar poniendo su propio capital, ¿no? Para arrancar en una de estos que se denominan ahora emprendedores, emprendimientos. ¿Qué tenés ahí, Maguita? Medicals tiene un compromiso con vos y con tu salud. Para conocer los beneficios, tenés que llamar al 0810-333. 7062, Medicals, planes de salud al alcance de todos. ¿Hacemos una pausa? Dale, volvemos en instantes. Esta temporada te llevamos de canciones. Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que seas tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato.